Música En la playa perdido en la bruma del mar Música Llejo muelle de mi puerto triste atracadero de pasiones náufragas del mar Música Sé que cerca de tus pilotas aún están anclados los recuerdos de aquel amor Música Música Llejo muelle de mi puerto triste atracadero de pasiones náufragas del mar Música Sé que cerca de tus pilotas aún están anclados los recuerdos de aquel amor Música 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 Venido en la playa morena, venido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Venido en la playa morena, venido en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Venido en la playa morena, venido en la bruma del mar